Bacalao a la portuguesa. Empezamos poniendo el horno a precalentar a 220 grados. Ponemos las patatas y a cortadas en una fuente con sal, pimienta y aceite y las metemos en el horno 220 grados con calor arriba y abajo unos 30 minutos. A continuación, pasamos por harina los trozos de pescado y los sellamos en una sartén con aceite caliente. Los doramos por un lado y luego por el otro. Una vez sellados los sacamos. En una sartén con aceite caliente pasamos a sofreír la cebolla moviéndola de vez en cuando. Ya han pasado 30 minutos y las patatas están tiernas. Las sacamos del horno y bajamos la temperatura a 180 grados. Colocamos en la fuente los trozos de bacalao. Una vez que la cebolla esté un poco sofrita, echamos sal, el pimentón y lo movemos bien sin dejar que se queme. Añadimos el vino blanco y esperamos a que se evapore el alcohol y echamos el perejil. Ponemos el sofrito sobre el bacalao y ya está listo para meterlo en el horno a 180 grados durante 15 minutos. Y nuestro bacalao está listo.